hice mi primer caldo de pollo uuuh ojalá que esté rico el juez será José y aquí está la pequeñita guardiana haciendo de las suyas mi amor hola viajeros hola hoy es miércoles hoy es miércoles hoy vamos a platicar nuestra experiencia con los noviazgos a distancia o de lejitos como lo puedan ver porque no sé si han fijado muchas veces que grabo digo o no está José o José se fue o José no sé qué porque José tiene un trabajo que hace que viaje mucho ¿verdad que sí? sí viaja o sea casi siempre va y viene a veces va se queda allá a dormir a veces viene regresa y a veces va y a veces viene y viene hasta después de dos tres ¿cuánto de más que te ha sido una semana? Simón ese la vez que es una semana porque depende mucho a dónde va y si la gente a la que va a vender o a comprarle lo recibe rápido le paga rápido o no o así entonces yo en mi experiencia a mí no me molesta nomás que cuando se vaya y venga o no y se te va así pero quise hacer este video porque mucha gente que me conoce me dice ¿cómo puedes? yo no podría estar así ¿cómo que un día se va y no regresa y no duerme aquí en la casa y no está sola? pues no sé es mi experiencia y pues yo sé que está o sea se va porque está trabajando no se va porque tenga ganas de irse aparte este confío en él así completamente ahí la verdad nosotros no nos checamos celulares no nos vemos mensajes no lo hacemos no no lo hacemos pero yo tengo su clave y él tiene mi clave celular yo creo que las tenemos por si marca de alguien o él me dijo no te quiero o así pero así que lo chequemos nunca él yo tengo su clave de facebook porque no me acuerdo porque una vez me la dijo creo que estaba riendo de sus contas y me dijo ay y ya o sea pero nunca en mi vida me he metido como que no ¿cuál es qué? y él una vez me dijo no me es la tuya porque no me quiero meter entonces no se va a ir pero creo que se va y se lo olvidó no sé ¿no se lo habías? sí creo que sí no se lo olvidaba pero nunca o sea no se lo ha quedado entonces yo confeder así 100% pero sí le tengo que decir que es así tiene como su su reta porque por ejemplo hay cosas que pasan en los días en los que él no está y sabes que no va a estar y no hay nada que pueda hacer al respecto entonces tienes que aguantarte o por ejemplo a mí me veo o sea no aquí yo veo que hablamos todo el día todo el tiempo me mandan mensajitos así aunque me conteste a las dos horas o yo le contesté a las dos horas pero pues sí lo único como que malo que yo veo cuando viajas que sí me preocupa porque pues quieras que no cualquier radio es peligro solo porque viaja en carretera y ya lo lleva ya acompañado con su papá pero de todos modos un accidente pues te puede pasar en cualquier momento entonces por mi lado yo creo que es la única cosa que me preocupa cuando se va pero yo creo que es gracias a nuestra confianza y nuestra relación y todo lo que tenemos funciona y ahora tú ¿qué? tu experiencia yo no viajo cuando o sea ella se fue seis meses a España estudiaba un semestre y yo estuvo difícil pero lo sobrellevamos sí ya me fue un semestre y luego regresé y me jugué dos meses pero porque me fui a hacer un voluntariado este no había no fue difícil porque hasta me cortó una vez me cuesta a una vez me cortó o sea sí me dijo ya me quiero me dijo así a ellos para no se me olvidan me dijo no tengo por qué soportar esto y yo soportar ¿qué? o sea yo también te voy a contar pero va a ser por otra historia no, no cuéntalo la otra pero no me en otro video esa es la otra historia lo de la cortada que si hablamos de ay, ¿cómo me corto? yo también puedo decir cómo me cortaste pero eso fue es otra cosa es otro tema diferente a las relaciones a distancia lo de la roja roble ah, ok ah, bueno sí, es cierto nosotros ya hemos cinco años de novios separados hemos estado una semana un día o sea nunca hemos realmente estado separados pero sí alguna vez me cortó digo, yo una vez lo corté pero se fue su cuenta después de eso no, pero yo digo en cuanto a vivir le costó para ti porque me dice mucha gente me dice cómo le habíamos hecho para estar separados seis meses en otro continente y que no hubiera problema yo les digo veis que yo confío en él así a ciegas y pongan las manos al juego por él o sea confío en él a mí no me provocó ningún reto pero yo no sé si a ti te provocó algún reto la mayoría del tiempo estaba borracho ah, es broma porque por ejemplo ahí no hablábamos todo el día no porque aparte hay diferencia de horario de siete horas entonces normalmente yo me iba a dormir y estaba en plena fiesta o así o a la vez ¿no? ¿sí o no? ¿qué fue lo más fácil para ti? ¿y qué fue lo más lo que menos te pensaste? no, pues todo es que no hay fácil está difícil no, ya sé que me dice que sí me suena difícil cuando estábamos ahí estaba yo allá yo puedo pasar un día entero sin hablar con él y yo sé que su amor por mí no va a bajar ni el día por él o sea por eso no es como que no podemos estar todos el día hablando pero sí me acuerdo mucho que a mí me ha calado porque a mí me gusta mucho hacer Skype entonces le decía vamos a una videollamada y él no quería él nunca quería pero cuando juega con sus amigos en el compu sí hace videollamadas entonces dice ¿por qué no quieres? lo que te acuerdas que sí por eso se van a acabar sí, pero también tú tenías unas horas y unas horas ella quería hacer videollamadas a sus 4 de la tarde y eran mis 9 de la noche 10 así que tus amigos se esperen a ver, vamos a hacerlos a tus 10 ¿tú están a mis 10 y tú estabas dormido? pues o trabajando o algo así por eso oye, le decía ya me tengo que ir voy a una fiesta no, no, no que se esperen tus amigos una vez estaba con mi hermano a la vuelta en un bar me quería un huevo que me regresara a hacer Skype y me decía deja a tu hermano solo ¿qué? ¿y eso? sí fue donde me enojé no me acuerdo de eso sí le creo por donde me enojé bueno, pero es que oigan, en 6 meses 2, 3 videollamadas ay, me hicimos un chorro que habla no, no es cierto no hicimos tantas eso ya le dije bueno, siguen también las cosas de su relación ¿verdad? pero X ese no vale el motivo por el que ya sabes, terminamos fue por celos pero les digo un día o sea le metió un ataque de celos me cortó me acuerdo de que ella lloré como bebé es que me encantó así vi una película con mis compañeras de con mis roomies y ahí se me escribió y me pone te hacen más las cosas buenas que las malas y yo ¿cómo? o sea, ya sé que se refería pero en ese momento así como ¿de qué me hablas? pero no, sí creo que las veces que hemos terminado la persona que termina ha tomado la responsabilidad y ha ido o sea, ha tratado de ha sido la que tomó la iniciativa ¿no? para que regresemos ¿no? estuvo bien pero bueno no es lo que ya tenemos que contar fuera eso de José de repente no estaba fuera eso de repente de hago sola pero aquí estamos solamente cosa de acoplarse ojalá que ustedes nunca duden en empezar una relación con alguien por la distancia o terminen con alguien por eso porque esa es una cosa que no tiene por qué hacer que terminen con una persona al menos de que me van a recibir en nuestro continente no se van a ver en todo 10 años pues bueno y si piensan porque la cosa es estar con la persona cerca ¿no? pero practicanos también sus historias igual tienen una historia de distancia que ha funcionado por años y nosotros no sabemos si estaría padre saberla y eso es todo por este vlog de este pequeño vlog nos vemos hasta la próxima excelente vida bye